Hola gente de YouTube, estamos en un nuevo video en el que nos quedamos ayer Vamos a seguir en este puentote Dale, presiona el triángulo para recuperar el ancho Tío, que guapada Que cool El venado, que rojo el venado ¿Qué estás haciendo? Ahora sube la guardia No dispares No dispares Hasta que yo diga que dispares Lo lamento No te disculpes Solo mejora Búscalo Búscalo Dije Qué estricto es gratos Ay, ay, ay Oh, qué es eso Quita, quita No estás listo Acá Toma, toma Ya vamos, ya, ya Me he querido ir para mi casa Para mi casa Ya me inquieto No quiero No, no quiero Bye, bye No Tengo miedo Atrás No Que vienen los pechos Tío No quiero Salta Bueno, es de la pelear Este me pega No hay más Ok, se acabó Fue fe ¿Cuántos hay? Vamos a acabar Mantén L1 para bloquear U U U Mantén L Y yo voy a la situación a X Toma Ya Toma Y me atribuyen A punto tiempo Tómala Vuelta Vuelta Oh my Están bajando Fítulos de camino Bate Con combate No más Hello Nunca antes habías estado tanto al bosque Dragor Dread the heaven Yo sé Uh Una piedra Una piedra verde No me da Buena Me dio vida No estoy seguro Si de ir por allá O investigar Estos dos caminos Voy a investigar Jamás Puedo Obtener cosas Pega Le pegué Ok Hello Deberíamos Me estoy rompiendo Todas esas cosas No me agradan Que carajos Ahora me da miedo Que salga algo Por ahí volando Y me mate No quiero Voy a abrir Esta cosa Lo que sea que sea Ok 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 Manzana de Doom Legendario Reuniste Una de las Tres manzanas De Doom Necesitará Necesi Ok 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 Déjame avanzar Ya no me importa Vamos a ver Aquí Aparta Ahora vamos a ver El otro camino Que estaba acá Venimos de acá El niño se va por allá Yo de todo eso Vamos a peor esto A ver qué hay El ciervo se fue por aquí Veo más huellas Yo veo compres Súper chulos Que vayan No que sé qué No que sé No que sé No están el sedum Y todo eso Vamos a ver Uh Interesante Voy a cogerlo No 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 I ¡Gracias!